Mejor me sale, por eso quieren que me jodas la vida, porque escribo la mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, por pasar que no sé de llevar la contra Ya más que da la razón, y por eso vete Deja el juego para que le metan Voy de la pila, voy de la carretera, a mí no me etiquetes No soy de aquí para ni remete Así que lo cual de aquí vete Deja el juego para que le metan Voy de la pila, voy de la carretera, a mí no me etiquetes No estoy aquí para entenderte Soy alguien más como tú, alguien que no se encontraba y que salió a buscar su luz Quieres saber de mí, búscame en YouTube Un beso para Colombia, México, Chile, Perú Para Argentina, para los venas, iba a la mano a la carretera Para la gente que se va y que va, ya siento que te quiera Mi música, a donde te ve, donde yo quiera Voy de la pila, voy de la pila, voy feliz con mi condena Como preso por su crimen Digo la sensación de una película, en la desmine Y un ine vive en sí, en el filme Que siento como un vivo, un rejado que termine Si ellos quieren que mejoras la vida, para que sigan mejor Vienen a cercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme loco otra vez, pues pase que no Se debe llevar la contraria, más que la razón Pues vete, deja el vuelo para que le meta O me queda pila, o me queda carreta No me etiquetes No estoy aquí para entenderte Así que lo juega aquí, vete Deja el vuelo para que le meta O me queda pila, o me queda carreta No me etiquetes No estoy aquí para entenderte Ya no hablo conmigo, comiendo a escucharme Ya no sé qué excusa inventarme Mirándome al espejo, pienso, va bien ¿Cómo hasta aquí se me hace tarde? Estoy viviendo como si estuviese intentándome a darme ¿Y qué es? Si en el fondo esta pena me queda bien Dame un motivo, yo me tiro, marcha desde el tren Tú ni siquiera sabes lo que no sabes Soy mi psicólogo, me ha dicho que son piedras Es grave que los mujeres Mañana será un tiempo, al pasado puede, quién sabe De rata es, he quemado planes, se vota en ciudades He dormido en cinco estrellas, loco he dormido en portales Es cuando más jodido estoy, es cuando mejor me sale Por eso quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' hacer que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso invete, deja el juego, para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que lo voy a aquí, vete Deja el juego, para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Soy alguien más como tú, alguien que no se encontraba Y que sabía buscar su luz, tú quieres saber de mí Búscame en YouTube, un beso para Colombia, México, Chile, Perú No estoy aquí pa' entretenerte, a mí no me etiquetes La gente que se va y va a hacer viva, el chico que le queda Mi música está donde te viva, donde yo quiera La cuestión es que yo llevo, llevo mucha de pena Cargo feliz con mi condena, como el beso con su crimen Dejo la sensación de una peli buena en el cine Yo vine, vi vencí, en mi vine Me siento con un tiburón, rodeado de define Si ellos quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez o pa' hacer que no Sé de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que loco de aquí vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Ya no hablo conmigo por miedo a escucharme Ya no sé qué excusa inventarme Mirándome al espejo, pienso, va bien No, hasta que se me hace tarde Dicen que estoy viviendo como si estuviese intentando matarme Y que, si de fondo esta pena me queda bien Dame un motivo, yo me tiro marcha de este tren Ni siquiera sabes lo que no sabes Hoy mi psicólogo me ha dicho que esto empieza a ser grave Que lo noteren Mañana será un tiempo, al pasado puede, quién sabe Cerrado bares, he quemado planes, he putado en ciudades He dormido en cinco estrellas, poco he dormido en portales Es cuando más jodido estoy, es cuando mejor me sale Por eso quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' hacer que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Soy de alguien más como tú, alguien que no se encontraba No hay que saber buscar su luz, tú quieres saber de mí Búscame, yo y tú, un beso para Colombia, México y Chile, Perú Para Argentina, para Venezuela, para la cantera Para mí, la que se va y para la que llega Siento que me queda, mi música está donde debe Donde yo quiera, yo quiero Que el que veo, llevo, muriese de pena Cargo feliz con mi condena Como un beso, algo sublime Digo la sensación de una peli buena en el cine Yo vine, vive, sí, en fin Hoy siento con un tiburón rodeado de define Si ellos quieren que me jodas la vida, pa' que es que iba mejor Quieren acercarse a ver si así les ha picado el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' hacer que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que loco de aquí vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Ya no hablo conmigo, volviendo a escucharme Ya no sé qué excusa inventarme, mirándome al espejo Y eso va bien, no basta que se me hace tarde Y en que estoy viviendo como si estuviese intentando matarme Y que si en el fondo esta pena me queda bien Dame un motivo, yo me tiro marcha de este tren Ni siquiera sabes lo que no sabes Hoy mi psicólogo me ha dicho que estoy quieta, sin grave Que los mujeres mañana será un tiempo Al pasado puede, quién sabe Cerrado bares, he quemado planes, he botan ciudades He dormido en cinco estrellas, loco he dormido en portales Es cuando más jodido estoy, es cuando mejor me sale Por eso quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' ser que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón Y por eso me te he dejado el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Así que loco de aquí vete, me trajo el juego para quien le meta Me queda pila, me queda carrete, a mí no me etiquetes No estoy aquí pa' entretenerte Soy alguien más como tú, alguien que no se encontraba Y que sabio buscar su luz Quieres saber de mí, búscame en YouTube Un beso para Colombia, México y Chile, Perú Para arriba, en aquí, en Venezuela, para la cantera Para la gente que se va y para la que llega Siento que me queda, mi música está tan entera Donde me yo quiera, yo quiero que te va Lleva mi que se le pena, carrete, con mi condena Como un preso por su crimen Tengo la sensación, una película en el cine Y me viene, vive, sí, me viene Me siento muy típico, un hombre real, te define Si ellos quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, pa' ser que no No sé de llevarla con grave, yo no sé de la razón Y por eso que vete, deja el huevo para quien me vete Dame que la pila no me queda carrete A mí no me etiquetes No estoy aquí para detenerte Así que loco de aquí vete Deja el huevo para quien me vete Dame que la pila no me queda carrete A mí no me etiquetes No estoy aquí para detenerte Dame que la pila no me queda carrete Oh tío, la razón No sé qué suena No sé qué suena No me queda carrete Dame que la pila no me queda carrete Ya lo hablo conmigo, dormiendo a escucharme, ya no sé qué excusa inventarme Le dándome al espejo, pienso, va bien, como hasta que se me hace tarde Dicen que estoy viviendo como si estuviese intentando matarme Y que si en el fondo esta pena me queda bien, dame un clima y yo me tiro marcha de este tren Ni siquiera sabes lo que no sabes, hoy mi psicólogo me ha dicho que estoy quieta, se engrave, que lo notere Mañana será un tiempo, al pasado puede, quién sabe, de raro parece que malo Planes igual tan ciudades, he dormido en cinco estrellas, loco he dormido en portales Cuando más jodido estoy es cuando mejor me sale, por eso quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor, quieren verme roto otra vez, pa' ser que no Soy de llevar la contraria, más que dar la razón, y por eso vete, deja el juego para quien le meta Me queda pila o me queda carreta, a mí no me etiquetes, no estoy aquí pa' entretenerte Soy de alguien más como tú, alguien que no se encontraba y que salió buscar su luz Tú quieres saber de mí, búscame, yo es tú, un beso para Colombia, México, Chile, Perú, para la reina Viva la reina, viva la reina, gente que se va y para que llegue, siento que de queda Música, hasta donde te bebe, donde yo quiera, yo quiero que Dios, llevo amor que hice de pena Carro feliz con mi condena, como un beso con su crimen La sensación de una peli buena en el cine, yo vine, viven, sí, ven, viven Me siento con un tifurón rodeado de define, si ellos quieren que me jodas la vida, pa' que escriba mejor Quieren acercarse a ver si así les salpica el dolor Quieren verme roto otra vez, o pa' ser que no sé de llevar la contraña Más que pagar razón y por eso querés ver